Bueno, Mariano, felices de 60 años. Bueno, muchas gracias, sí, 60 años nos toca en un momento complicado por esta pandemia, pero en fin, son 60 años de historia. Bueno, contanos por qué decidiste ser bombero. Es una pregunta que a todos los bomberos nos cuesta explicar. Ciertamente todos desde chicos vemos el camión bombero y lo seguimos. Y bueno, aquellos que nos sentimos tocados y sentimos la necesidad de querer estar y participar, somos los que llegamos y que podemos vestir con mucho orgullo y honor este uniforme. ¿Cómo es un día en el que te toca acudir a un llamado, por ejemplo? Hoy en día la realidad del bombero es muy compleja, el bombero es voluntario, eso no hay que olvidarse nunca. Y el gran desafío que tenemos nosotros en la institución es poder mantener la familia, poder realizar nuestro trabajo, cuidar nuestra economía con lo difícil que es y acudir al servicio, al llamado de la comunidad. Es muy, muy complejo, los tiempos no son los que quisiéramos, lo cual a veces hace que a la comunidad le parezca que el bombero siempre llega tarde, como el refrán, pero la realidad es que el bombero también está haciendo y cumpliendo con su vida, con lo cual es difícil. Es difícil, pero bueno, con mucho amor y realmente con mucha solidaridad que lo que destaca al bombero voluntario se llega adelante. Realmente, bueno, 60 años que no es poco, es un montón de años, nos ponemos a pensar para atrás y me recuerdo a esos vecinos que de forma desinteresada se juntaron porque había una problemática en común, que era que en Villa Regina hace 60 años había muchísimos galpones de empaque, aserraderos y tenían una problemática, que se prendía en fuego y tenían que recurrir a los bomberos de General Roca. Ante esta problemática se juntaron y el 18 de junio de 1960 se formó la primera comisión de bomberos voluntarios, que el presidente fue don Antonio Pirri, que lleva el nombre de este cuartel. Realmente, uno se pone a pensar en esas personas y han hecho un trabajo excelente para nuestra comunidad. A lo largo de estos 60 años podemos ver la historia de todas las personas, todos los reginenses que pasaron por este cuartel, tanto en comisión directiva como un cuerpo activo, los bomberos retirados, todos los comerciantes y las empresas que colaboraron para que este cuartel sea lo que hoy es y tenga la importancia que tiene. Realmente es una barbaridad. A los pocos días de que se había iniciado la actividad de los bomberos, quisieron hacer una demostración de lo que eran capaces de hacer y construyeron al lado del puente que está sobre el salado, el arroyo salado, sobre la calle San Martín, construyeron una especie de habitación de dos por dos, dos por tres, una cosa así, la rellenaron de madera, las paredes y el techo eran de madera, la rellenaron de madera para hacer una buena fogata. y lo prendieron fuego y por las dudas, a pesar de que se tenía mucha fe, por las dudas habían convocado a bomberos de General Roca, que tenían bastante experiencia ya en esa época, y lo prendieron fuego y bueno, se consumió todo. Yo tendría nueve años, ocho, nueve años en esa época. Lógicamente que, y esto es una realidad, el bombero voluntario, mientras más grande es el fuego, el incendio, más adrenalina le genera, lo cual el dolor y el sufrimiento del otro no dice lo mismo, lógicamente. Pero todos los bomberos sentimos un particular problema, que es cuando hay, en una intervención, sea incendio, sea accidente, hay menores de edad. En dos oportunidades a mí me tocó asistir a intervenciones donde había involucrado menores, y bueno, eso es lo más triste, son momentos que uno no se olvida, quisiera sacárselos de la mente, pero realmente no se puede. Y que marcan, marcan, que marcan el día, que marcan la vida. Muy difícil de superar, realmente es algo muy, muy difícil de superar. La comisión está funcionando muy bien, realmente todos los integrantes de comisión están abocados a su tarea. Una de las premisas fundamentales de nuestra comisión directiva es que cada bombero voluntario cuente con la vestimenta adecuada para poder desempeñar su labor. Realmente, hace muy poquito le hemos comparado los trajes nuevos, están todos certificados, con todas las normas de seguridad adecuadas, y esa es nuestra premisa fundamental, cuidar la salud de nuestros bomberos. Por este motivo, los trajes son nuevos, tenemos estas unidades también en óptimas condiciones. Es un trabajo que viene haciendo comisión directiva muy arduo, más en este momento, que no contamos con todos los recursos necesarios, pero con una buena administración podemos lograr a que cada bombero cuente con el material adecuado. ¿Lo volverías a elegir esto de ser bombero? Sin ningún tipo de duda. Es una carrera que uno elige, es una vocación de servicio que... El hecho de poder colaborar y trabajar o ayudar a la comunidad en algo que no todos podrían hacerlo, eso nos hace sentir muy, muy bien y sin ningún tipo de duda lo volvería a elegir. Lo que quieras agregar en estos 60 años es uno de los cuarteles más preparados, creo, de la provincia. Sí, hoy en día, gracias a Dios, con las capacitaciones y las nuevas tecnologías, nos vamos poniendo a la par y ya no hay tanta diferencia entre un cuartel de Buenos Aires, por ejemplo, con un cuartel de la zona, cosa que años anteriores se pensaba que Buenos Aires era lo mejor y la realidad hoy no es así. Si bien cada cuartel va a depender de su ingreso, digamos, para comprar herramientas, equipamiento y demás, pero con la capacitación hoy en día y con las capacitaciones virtuales, sobre todo, que no hay que estar presencialmente para recibir una preparación, hoy en día podemos decir que estamos a la par de cualquier cuartel del país. Sí, la gente colabora, la comunidad colabora un montón, los vecinos pagan las tasas y tienen un aporte mensual de bomberos voluntarios, pero también lo que tenemos que recordar es que cada salida de bomberos hay que pagar el gasoil de cada camión. El gasoil del camión de un bombero voluntario no está subsidiado, es un gasoil que hay que pagarlo como lo pagas vos, como lo paga cualquiera, y tiene un costo considerable, más con todos los aumentos que hemos tenido. A modo de reflexión y sin ningún tipo de lugar a dudas, el mayor desafío que tenemos nosotros como bomberos es justamente pensar y resolver cómo llevamos adelante este sistema de voluntariado, el cual, sigo insistiendo, para el bombero voluntario es muy difícil, se hace muy difícil, pero la realidad y particularmente que nosotros en Regina tenemos un cariño y tenemos un acompañamiento de la comunidad extraordinario. Y eso para nosotros es fundamental y es el impulso o la energía o la fortaleza que nos da como para seguir adelante, capacitarnos con errores, lógicamente, somos personas y también vamos a cometer errores, pero superarnos día a día, capacitar para tratar de brindar un servicio cada vez mejor. Toda la gente, bomberos, comisiones directivas, colaboradores de distinta envergadura que los hubieron y de distintas especialidades, y los sigue habiendo, han trabajado mucho desde el primer día con cosas que resultaron muy bien, con cosas que resultaban mal, sin sabores y alegrías, y se ha hecho lo que todo el mundo aprecia de que hay en esta institución. La comunidad de Regina siempre ha estado colaborando con la institución, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo por siempre.